Bendecida tarde, público maravilloso. Aquí estamos con el primer video, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora, gente maravillosa, voy a compartirles mi punto de vista respecto al consejo que le brindó la mamá de Luchi a Araceli. Y también hacia los comentarios que está recibiendo Araceli respecto al tema de su hijo. Espero que con lo que hable en este video, público maravilloso, no les falte el respeto. Si llega a pasar de antemano, les pido mil disculpas. Mi público bello, para mi punto de vista, creo que debemos de ser un poco empáticos. Es verdad, Araceli ha cometido centenares de errores, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarla, para atacarla? Creo que es momento de poner en práctica nuestra empatía, entender, ponernos el corazón en la mano y pensar, más que todo, como padres de familia. Y ponernos en sus zapatos. Puede ser que Araceli no ha sido la mejor madre. Pero ¿quién en este mundo vino con un manual para poder hacer las cosas como se debe? Nosotros como padres de familia, fuimos tomando conocimiento y a la vez experiencia conforme nuestros hijos fueron creciendo y conforme fuimos teniendo uno tras otro. Recuerden que cuando tenemos el primer hijo, la mayoría de nosotros hemos sentido temor porque no sabemos cómo cumplir con ese rol, pero que sin embargo, el hijo primogénito nos viene a enseñar muchas cosas. Hay que pensar como padres y darnos cuenta de que con el primer hijo cometimos centenares de errores. ¿Por qué? Porque simplemente no sabíamos cómo cumplir con nuestro rol, pero que sin embargo, al momento de decidir tener uno más y otro más y otro más, pues obviamente la experiencia fue en aumento. Por tanto, entendamos que Araceli solamente es madre de un hijo y ese niño es el que le ha enseñado cuál es su rol. Es verdad, ella ha cometido el error de seguir al hombre donde quiera que él va, pero entendamos que también el hombre tiene que poner de su parte, porque si él de verdad ya no la quiere, debería de ser más humano y a su vez hablar con sinceridad con ella. Y ella también debería aprender a escuchar los consejos edificativos que puede llegar a recibir de parte de personas sabias, como por ejemplo, esos consejos que le ha brindado la mamá de Luchi. Están a la perfección, porque ella le está dando a entender que está bien amar, pero no mendigar ese amor. Porque ella como mujer vale lo mismo que el hombre, y está en el hombre, si atesorar todo lo que ella ha hecho por él. Lamentablemente ya no se puede regresar al pasado y tratar de enmendar ese error, pero por lo menos de hoy en adelante está en ella levantarse nuevamente con mucho más fuerza. Y empezar a cambiar, no por caerle bien a todo mundo, sino por lograr nuevamente tener a su hijo en sus brazos. Yo como madre no estoy feliz por lo que ella está atravesando, porque para la mayoría que conoce mi historia sabe que he pasado por el peor calvario de mi vida. Y por eso mismo sé perfectamente que uno puede estar sonriente con los demás, pero los que le rodean a uno desconocen con profundidad cuál es el dolor que uno lleva cargando en los hombros. Así que mi público maravilloso, principalmente para aquellas personas que dicen que estuvo bien lo que pasó Araceli. Déjenme decirles que es mejor doblar rodillas y pedirle a Dios para que ella escarmiente, reaccione y a su vez entienda qué es lo mejor que debe hacer para su vida. Y no burlarnos de ella, recordando que lo que hagamos hoy, el día de mañana lo recibiremos con intereses, porque las acciones son como un boomerang. Lo que hoy hace uno, el día de mañana regresa con mucho más fuerza. Bendiciones para cada uno, nos vemos en la próxima. Bendiciones. 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 ¡Gracias!